Hola amigos, como les decía, les tengo este video de plantas nuevas. Cuando dije que ya no iba a comprar más, viene la tentación y que me compro más plantas. Bueno, tenía algunas que ya había comprado y estaba por indicarles, pero dije, bueno, voy a indicarles con estas plantitas. Entonces, bueno, está por aquí, a ver cuántas están, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Creo que se me escapa alguna por ahí, lo que pasa es que como ya las pongo en su puesto, les encuentro puestos y entonces se me va, ya no me acuerdo. Pero bueno, vamos a empezar con esta, miren. Ah, 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 qué les parece esta preciosa. Miren, nada más y nada menos, la que me he conseguido es este cenecio variegado, este roleianus o rosario variegado. Este lo encontré en el vivero Victus Garden, me costó 5 dólares. Y la señora me dice que la vez anterior sí tenía otro y yo no lo había visto. Y bueno, pues, ahí está, ahí me lo conseguí. Esperemos que le vaya bien ahí conmigo. Este es un Euphorpium mamilaris variegada. Me lo encontré en un vivero de hincha pichu. Ustedes ya conocen, esto es más allá de Nayon. Y pues ahí se dedican a vender, hay varios viveros solamente de cactus y suplentes. Bueno, también hay de otro tipo de plantas, pero más se encuentra de estas. Y pues de chiripazo me encontré esta. Está este orégano. Que yo lo tengo, pero es solo verde. Bueno, por ahí ya mismo se me está como queriendo morir. Pero este es variegado, miren qué lindo. Entonces ya mismo lo voy a trasplantar en otro video para que ya esté en su casita. Ah, este, este, el orégano también lo conseguí en el vivero chocolate de hincha pichu. Esta también la conseguí en el vivero Victus Garden. Que como saben yo les hice ahí un video. Y me la conseguí esta que no me acuerdo, bueno no sé cómo se llama, pero es de estas giganteas que crecen bastante. Y hoy también ya la voy a trasplantar porque miren que la raíz ya se está saliendo y quiero trasplantarla urgente. ¿Qué tal? Si ustedes saben cómo se llama, ahí me dicen. Este cactus, no sé si ya les indiqué, este cactus es un cactus, me parece que es un cactus lo vivia. Tiene florecita amarilla. Cuando yo lo compré ya había acabado la flor. Esperemos que me florezca pronto. Y bueno, pues aquí está. Este cactus. De ahí está también esta que es una crásula sarmentosa variegada. También me la encontré en un vivero de, igual sí, en el chocolate del vivero de hincha pichu. Estaba más fierita y ya se está mejorando. Creo que solamente era un esqueje, pero ya, ya se está mejorando. Esta no sé cómo se llama, es una Echeveria bien bonita. Pienso que es Echeveria, no sé, será, se debería. Está bien bonita. Igual allá en hincha, no, esta en Victus Garden, sí, en Victus Garden me la compré, creo. Sí, ya no me acuerdo. Y estas preciosas de acá que me faltan, pues son del vivero Secren Garden, que estaba de oferta ella vendiendo. Esta me costó 3 dólares. Se llama Red Troop. Está muy bonita también. De ahí está esta. No recuerdo el nombre, pero creo que es esta la Albert Baines. Por aquí está una Agavoides, creo que es el Ebony, pero tiene las hojas, tiene las hojas un poquito como más onduladas, parece. Por acá otra Agavoides. Todo lo que pasa es que el vivero Secren Garden estaba de oferta el día domingo. Esta también creo que es otro Agavoides, una Echeveria bien bonita también. 3 dólares. Esta también, la Silver Star. Miren qué bonita. Esta Echeveria Agavoides Rosita, también muy bonita. Me están encantando los Agavoides. Bueno, me encantan todas las Echeverias. Por acá esta, que no recuerdo el nombre, pero miren, es así toda gordita, puntiaguda. Y bueno, por ahí la tiene la mamá, que es bien bonita. Esta también, que es una variedad, creo que de Faucaria, estaba con flor. Y dije, ojalá todavía florezca, pero no haya acabado la flor. Miren, creo que es de color naranja o amarillo. Pero no es igual a la otra Faucaria. Esta es un poquito más grande. Y esta me costó dólar cincuenta. Esta es la Fred Ives. Sí creo que ese se llama Fred Ives. Esta también, este es un Aenium pequeñito, negro. Este me costó cincuenta centavos. El único que lo encontré por ahí. Y la última. Esta, miren qué bonita. Se parece a la Lawy, pero esta es la Cali Argentea. Creo que es un híbrido de la Lawy con otra más. Miren qué bonito. Y por ahí tiene un hijito. Sí, es un hijito. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció mis nuevas compritas? Y bueno, pues en esta semana también espero acabarlas de trasplantar. Aunque algunas las voy a dejar en la misma macetita. Para en unos próximos días o próximos meses irlas trasplantando poco a poco. Las que sí las voy a trasplantar son las primeras que les indiqué. Porque sí necesitan trasplante urgente. Entonces, esas han sido todas mis compritas. ¿Qué les parece? Si las tienen, si las conocían o no. Bueno, entonces eso es todo por este video. Les saludo Bichita desde Ecuador. Espero que estén pasando muy bien. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao, chao. 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 Chao.